1 y 37 minutos de la tarde en la nueva temporada de más de 1 Madrid Norte que comenzamos el pasado lunes queremos darle un hueco queremos hacerle un hueco a la naturaleza lo hacemos a lo largo de durante la semana con asociaciones con entidades y hoy queremos conocer a la asociación Cantarelus que hemos entrevistado en otras ocasiones para hablar de setas resulta que queremos conocer cómo cultivar setas en casa estamos acostumbrados a verlas en el campo también obviamente en el supermercado pero las podemos cultivar en casa aunque eso sí conviene que tengamos unos determinados requisitos en cuanto a temperatura vamos a escuchar la entrevista que hemos hecho a David Romera que es de la asociación Cantarelus y que participaba en Mirasplora junto a Fungifrutos El taller se trata de hacer un kit de cultivo para que los peques se lleven a casa y vean crecer las setas en su casa estén regándolas poniéndolas en unas condiciones idóneas para luego obtener setas y que se las puedan luego comer también y ver el proceso un poquito del mundo de los hongos en casa ¿Y cómo es ese proceso en el que en nuestra misma casa con un poco de cuidado podemos conseguir cultivar setas? Es algo que estamos acostumbrados a ver sobre todo en el campo Pues bueno hemos elegido en este caso la seta ostra o el peruotus ostreatus que es una seta medianamente fácil de cultivar y lo hemos hecho el proceso sencillo o sea estamos utilizando paja para el cultivo que previamente viene algo pausterizada o esterilizada y sobre ella que bueno esto sería lo que es la comida del hongo introducimos el hongo en sí que sería este de aquí y luego bueno una vez hecho eso dándole de comer al hongo e introduciéndolo en la paja tenemos que ponerlo en unas condiciones idóneas en casa que le explicamos a los peques donde ponerlos, sitio de la casa, oscuridad, luego luz, días que tienen que regarlos y haciendo todo el proceso más o menos bien pues los peques senden setas en su casa y la verdad que desde otros años que lo hemos repetido el taller vienen repetidores y están contentos porque les han salido setas, han visto el proceso y se las han podido comer o sea que contentos y en casa que condiciones tiene que tener ese lugar donde dejemos esa cubeta bueno en casa en realidad o sea dentro de las casas tenemos las condiciones porque o sea la temperatura un poco de incubar el hongo aproximadamente ronda los 22-25 grados en oscuridad total con cierta aireación que haya una aireación y un intercambio gaseoso del hongo y haciendo una vez el periodo de incubar el hongo que suelen ser 20 días un mes pues posteriormente poniendo nuestro kit en un sitio de luz indirecta parecido a una planta de interior van a empezar a salir las setas tenemos que aportarles agua con un pulverizador varias veces al día y una vez empiezan a salir crecen 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 hasta cortarlas para cocinarlas es decir que tiene digamos dos fases nosotros lo separamos en dos fases eso es lo que es incubar el hongo para que invada todo el sustrato se alimente de él y una vez hecho eso va a fructificar que será la siguiente fase y entonces ya nos produciría las setas se puede hacer en varios recipientes lo más cómodo es en bolsas nosotros lo hacemos en bolsas para que sea más ligero y luego y los pequeños lo lleven es vamos bolsas normales luego hay bolsas más especiales con filtros dependiendo de lo que queramos hacer se puede usar cubetas perfectamente también y esto en cualquier época del año en interior que es el caso mientras respetemos un poco los niveles de temperatura se puede hacer todo el año en verano en casas es un poquito más se pueden utilizar otras variedades eso sí que aguantan más temperaturas más altas estoy viendo en la bolsa de donde tenéis los ojos este aseta ostra que tiene con unas semillas bueno esto en realidad es el hongo que está en un soporte de cereal que se hace así es como le dan la semilla del hongo pero no deja de ser el hongo en sí en un soporte que a veces se utiliza trigo, cebada incluso maíz esto es mijo, sorgo que se esteriliza previamente se deja que embada el hongo y entonces ya lo tenemos ahí para cultivar ¿y el hongo dónde se puede conseguir? el hongo lo podemos hacer en casa porque se podía hacer en cierta algo casero utilizando ya presión y bueno se puede hacer pero normalmente hoy en día en internet hay muchas páginas ya que te venden semillas de setas de bastantes variedades y la puedes adquirir a precios más o menos módicos sí, hay muchas variedades hay champiñón hay champiñón hay sitaque hay reisi que es una seta más centrada en temas medicinales hay otras variedades también de seta ostra hay una que es el cuerno de abundancia o seta amarilla que es la plurotus citinium pileratus que es color amarillo muy intenso muy bonita tiene otro matiz de sabor las temperaturas aguantan altas temperaturas un poquito temperaturas un poco más altas luego hay otra que es la oreja de patacán que llaman o plurotus rosa que es súper bonita también que también aguanta altas temperaturas o sea, variedades hay muchísimas ya que teníamos a David Romero que es, como decimos, representante de la asociación Cantarelus pues quisimos preguntarle por las actividades que tienen durante todo el año de cara a acercar el mundo de la micología al público vamos a escucharle tanto fungifrutos como Cantarelus nos dedicamos un poco a lo mismo lo que es la micología o sea, estudio de los hongos salidas a recolectar a iniciar a la gente en el mundo de los hongos tanto eso lo que es recolectar y identificar confusiones con tóxicas si son medicinales un poco el mundo de los hongos visto eso es también algo de divulgación y autocultivo de setas también hacemos talleres y luego también nos vamos al lado de las plantas que hacemos también pues talleres de plantas silvestres comestibles con salidas a recolección de cocina de plantas silvestres plantas medicinales pues en eso estamos en formar a la gente un poco en respetar el monte ver recursos del monte centrado en micología y en no botánica que son los dos aspectos grandes que abarcamos bueno pues estén atentos a las redes sociales porque a través de las mismas informan la asociación Cantarelus de las actividades que tienen a lo largo del año y especialmente con la llegada del otoño sobre esas setas el xiep s